Música Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestra salva se hace calor, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría por abrazarte y confesar tanta dicha de mí, que por fuerza llenas ya tu sabor a mí. Música 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 Música